¡Hola amiguitos! Bienvenidos al show de las dos muñecas. Hoy vamos a leer, amiguitos, porque es muy importante que leamos todos los días para aprender mucho. Este cuento se llama Ganso el Oso. ¡Hola amiguitos! ¡Yo soy Ganso el Oso! En un lejano bosque, escondido entre los árboles, un zorro vigilaba una colonia de gansos silvestres. Quería llevarle a su esposa un regalo especial para la cena. Y cuando vio la oportunidad, robó uno de los huevos de un nido descuidado y huyó con él bajo el brazo. ¡Mmm! ¡Qué comida tan fresca! Pensó, lleno de ilusión por la sorpresa que se llevaría a casa. Estaba tan entusiasmado con su hazaña que no vio el camino y... ¿Qué habrá pasado, Nelita? ¿Qué crees que pasó? ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Vamos a ver! ¡Llegó un lobo! Tropezó con un grande, fuerte y temible oso. ¡Oh, oh! ¡Fíjate por dónde caminas, pelos de zanahoria! ¡Gruñó el oso! ¡Este es el zorro! ¡Y este es el oso! ¡Ven aquí! ¡El oso grande, grande! El zorro corrió despavorido, pues todo el mundo sabe que hay que tener cuidado con los osos cuando están enojados. ¡Ay, amiguitos! Es que los osos son muy grandes y te pueden comer de un bocado. El oso se levantó de mala gana. Cuando se sacudía el polvo, vio un objeto blanco y extraño en el suelo. ¡Ay, Nelita! ¿Qué habrá visto? ¿Qué crees que es esto? Parece un huevo. ¿Qué crees? El oso no escuchó los suaves golpes que provenían del huevo, ni el crujido del cascarón. Hasta que... ¡Ay, amiguitos! Yo creo que en ese huevo hay otra mascota. ¿Qué creen ustedes? ¡Ay, amiguitos! ¡Mamá! ¡Oh, oh, Nelita! ¡Mira! ¡Alguien salió del huevo! Brotó una cabeza del interior. ¡Asustado! El oso miró al ganso y luego a su alrededor. No había nadie, solo árboles y troncos apilados. ¡Ningún rastro de la mamá de la indefensa ave! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? Se preguntó. Espera aquí, pequeño. Pronto vendrá tu mamá por ti, le dijo el oso. No quería dejarlo solo, pero tampoco tenía ganas de jugar a la niñera. Así que continuó su camino sin mirar atrás. Cuando de pronto... ¡Mamá! ¡Mamá! Gritó el bebé ganso. Al tiempo que brincaba sus brazos. ¡Oh, oh! Y otro. Mira, Nela, parece un pato. Y el patito cree que el oso es su mamá. Porque cuando salió del huevo, lo primero que vio fue al osito. Y por allá viene el zorro. ¡Qué miedo, amiguitos! ¿Creen que el zorro le va a hacer algo al patito? Vamos a ver qué pasa. Nelita, ¿tú qué crees? No sé. Vamos a ver. ¡Eh! Espera un momento. Tartamudeó el oso. Yo no soy tu mamá. ¡Mamá! ¡Soy un oso! Y tú eres un... 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 Buscaba la palabra correcta. No sé qué eres, pero no eres un oso ni tampoco un zorro. ¡Sí, mamá! Exclamó el pequeño, abrazándolo. ¡Que no soy tu mamá! Rugió el oso. Pobre patito. Somos totalmente distintos. Yo soy grande, fuerte, tengo pelaje, café. Y me gusta cazar salmones. Tú eres... Diferente. ¡Sí, mamá! Replicó el bebé ganso. No entendiste nada. Se lamentó el oso, suspirando. Te voy a demostrar cómo es un verdadero oso. Solo así nos pondremos de acuerdo. Pon atención. Hay cosas que tú no puedes hacer porque no eres un oso. Te voy a enseñar lo bien que los osos trepamos árboles. El oso dejó al ganso al pie del árbol. Y orgulloso, comenzó a trepar por el tronco. ¡Mamá! Chilló el bebé ganso, que quería seguirlo. Pero cuando intentaba subir por el tronco, se resbalaba una y otra vez. ¡Ay, amiguitos! ¿Qué irá a pasar con ese patito, Nelita? ¿Qué crees? Mira, el patito está aquí y está mirando subir al oso, treparse por el árbol. Pobre patito, no encuentra a su mamá. Nelita. ¿Qué? ¿Tú puedes ser un oso? No. Tú te puedes montar al árbol. ¿Sí o no? Sí, tú eres una osita grande. El oso exclamó desde lo alto. ¿Ves? Así trepa un oso. Mira, el zorro. ¡Mamá! Gritó desesperada la pequeña ave y agitó sus alas. Para sorpresa del oso, el ganso aleteó más y más fuerte y comenzó a subir por el tronco del árbol. ¿Y qué agitó? El zorro, el zorro los está siguiendo, Nelita. Hasta que llegó a lo más alto. ¡Mamá! Jadeó exhausto el pequeño. No puede ser. Tartamudeó el oso. Está bien, ya vi que sí puedes trepar árboles. Pero eso no significa que seas un oso. ¡Sí, mamá! Respondió el bebé ganso. El oso miró al pequeño y al mismo tiempo se rascó la cabeza. Muchas preguntas empezaban a surgirle. Al oso le daba vergüenza que alguien lo viera con el polluelo. Pero después se dio cuenta de que nadie les prestaba atención. Además, por suerte, el ganso había cerrado el pico. ¡Guau! Mira, el oso se llevó al pato. ¿Ya ves? Mira. ¿A dónde? Se lo llevó. Lo tiene en su cabeza. Los osos somos los corredores más veloces del bosque. ¡Mira! Dijo y corrió a toda velocidad. Con esta demostración el pequeño entenderá que no es un oso. Pensó. Después de recorrer un buen tramo, el oso cansado se detuvo. ¡Eso será suficiente! Y miró al bebé ganso satisfecho. Sin embargo... El ganso tomó vuelo, movió rápidamente las alas y avanzó hacia el oso. ¡Mamá! Exclamó mientras aleteaba y miró al oso con orgullo. El oso no podía creerlo. El bebé ganso era tan veloz que apenas tocaba el suelo. ¡Increíble! Murmuró. El oso boquiabierto. ¡Mamá! Dijo el ganso. ¡Feliz! Este pequeño puede trepar y correr como un oso. Pero se ve muy diferente a todos los que he visto. Bueno, algunos animales cambian cuando crecen. ¿Así me habré visto yo cuando era bebé? Dijo el oso desconcertado. El oso no sabía cómo nacían los de su especie. Pero tenía claro que era un grande, fuerte y temible oso. Y no podía pasar el día entero resolviendo el misterio del origen de su nuevo compañero. Que además se había pegado a él como una lapa. ¡Ay, amiguitos! ¿Ahora qué irá a pasar con este oso? ¿Se lo va a llevar a casa al patito o qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es esto? Ese es el zorro que lo sigue y lo sigue. Míralo, aquí está el zorro. ¡Uy, está chiquito! Como ya se le hacía tarde para su chapuzón, decidió colocar al bebé a un lado del camino. Aquí te quedarás un momento mientras toma un baño, le dijo. Y se echó un clavado al río. Cuando me vea nadar, este pequeño entenderá que no es un oso. Pensó. Al tiempo que caía en el agua fría. Sin embargo, al ver que el oso desaparecía, el bebé gritó con miedo. ¡Mamá! Y se lanzó en picada al agua. ¡Ay, Nelita! ¿Qué, qué pachón? ¡Mira! El bebé se lanzó al agua. Amiguitos, ¿creen que se va a ahogar? ¡Ay, qué miedo, amiguitos! El oso siguió con la mirada el clavado del ganso que se precipitaba por los aires. ¡Oh, no! ¡Se va a ahogar! Pensó. Asustado, uniradó con rapidez hacia donde el bebé había caído. Vamos a ver qué pasó. ¡No! Demasiado tarde, se lamentó el oso. El oso había perdido todas las esperanzas cuando de repente salió a la superficie una pequeña cabeza que exclamó. ¿Qué crees que dijo la pequeña cabeza? Es esto. ¿Qué crees que dijo? Es esto. Ese es el oso grande. Tiene una barriga blanca. Dijo, ¡Mamá! ¡Increíble! Dijo el oso aliviado. Trepa como un oso, corre como un oso y nada como un oso. Quizás solo necesite crecer un poco para tener mi fuerza. Además, sus ojos son iguales a los míos. Después de un día tan ajetreado, el oso y el ganso se sentían cansados, pero estaban felices de haberse encontrado. Mientras tomaban una siesta, el ganso abrió un ojo y vio algo que lanzaba destellos en el agua. ¿Un gacho? Ese es el zorro. Mamá, señaló el agua cristalina donde nadaban unos salmones. Por más que el ganso intentó despertar al oso, este no dejaba de roncar profundamente, por lo que decidió brincar a una piedra y observar desde ahí a los peces que nadaban en el río. En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño atrapó un enorme salmón, pero era demasiado tarde. Ese es el zorro, sí. ¿Cómo podría llevarlo hasta donde estaba el oso? ¡Mira, atrapó un pez! ¡Guau! Y entonces apareció el zorro. El salmón se retorció salvajemente. Mira, el zorro está peleando con el patito por el pez. El oso despertó con el ruido y temió que algo le hubiera pasado al pequeño. En cambio, encontró a un fuerte y temible ganso, parado frente a su prensa. ¡Estupendo! ¡Qué salmón tan grande! Además, le diste su merecido al zorro. El ganso había demostrado su fuerza de la manera más inesperada. Y por fin el oso estaba seguro de que era su hijo. ¿En qué sentido? Ese es el zorro. Mira, el patito lo venció. Ya me había preocupado. Los zorros a veces pueden ser muy molestos, dijo el oso. Satisfecho con la hazaña de su hijo ganso. ¡Guau, amiguitos! Parece que el osito finalmente aceptó al ganso. ¡Qué lindo! Mejor piénsalo dos veces antes de meterte con nosotros, gritó el oso al zorro. Mientras él y el ganso se alejaban rumbo a casa con la cena. No importa que seamos pequeños o tengamos pico. ¡Qué raros son los osos! Dijo el zorro antes de emprender el regreso a casa con las manos vacías. Y muy temibles también. Bueno, amiguitos, esperamos les haya gustado esta historia y la enseñanza que nos dio. Que así seamos de diferentes raíces, siempre podemos ser amigos y familia. ¡Bye, amiguitos! ¡Los queremos mucho! ¡High five! ¡Like!